Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura, aquí en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0, en el dial de la FM, que siempre intentamos darte la mejor información. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de la devaluación. Tenemos al otro lado del teléfono a Rafael Osilla, director de la revista FH. Muy buenos días, Rafael. Amigo Escobosa, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Pues la vida va, que siempre te digo, la vida va. Mientras vaya, vamos bien. Buena señal, buena señal. Bueno, Rafael, quería hablar contigo porque por estas fechas suele haber una devaluación en las cadenas de supermercados francesas. ¿A qué se debe? Bueno, sí, es una devaluación porque la cuota de mercado, la cuota de mercado en la que estamos acostumbrados a mirar, las cifras con las que miramos, los ojos con las que miramos la cuota de mercado, registran una realidad de 12 meses. Pero después, si nos metemos, si profundizamos, si creamos mes a mes, nos damos cuenta que hay variables interesantes. Por ejemplo, variables interesantes. ¿Cuál es la variable más interesante en estos meses de verano? En estos meses de verano la variable más interesante es que los franceses, como cualquier hijo de vecino europeo, cambia sus hábitos, cambia sus tendencias, cambia sus dinámicas. Siga el verano y en el verano la gente se va al mundo rural, se va a sus pueblos, veranea, sus 15 días, sus 20, etc. Y esto provoca que los supermercados, pues digamos, pierden, pierden ventas, pierden ventas en los meses de verano. Hay unas pérdidas de ventas a tener en cuenta, es decir, no te pierdas dinero, pero las ventas se limitan. Y sobre todo se limitan la fruta de verano y las que nos costan a nosotros, a la gente de Almería son el melón y la salida. Por ejemplo, un dato que recogemos en la revista FH hace un mes, cuando hicimos el estudio de análisis de mercado fruta de hueso en Francia, descubrimos que el comercio tradicional, el comercio tradicional de siempre, es la primera fuerza de venta en Francia, en la universidad, en verano, es lo que es fruta de, pues estamos hablando de melocotón, estamos hablando de nestarina, estamos hablando de sandía, de melones, de quibiruela, algo que sería impensable pensar años atrás. Años atrás, cuando hablábamos sobre el consumo, naturalmente siempre teníamos a los supermercados como el punto de referencia más importante. Y ahora, como se puede decir, una vez que la consultora Cantor World Panel ha mejorado, ha trastocado sus criterios de valoración, descubrimos que el mercado tradicional, la frutería, la venta ambulante, importantísimo la venta ambulante en Francia en estos meses, no se lo puede usted no imaginar. A partir de la última semana de junio, en la que estamos, hasta el 20 de agosto, la venta ambulante se lleva, duplica, duplica sus ventas con respecto al invierno, es una cosa inédita, brutal, ¿no? Es decir, mientras que los meses de invierno, la venta ambulante, puede tener una aceptación del 8% de las ventas, es decir, 8 kilos de cada 100 kilos que se compran en Francia, de frutas de listas, están en la venta ambulante, en verano se va al 15%, la frutería pasa a tres cuartos que lo volvimos. Y una figura muy importante, que es la figura del mercado del agricultor. ¿Qué es el mercado del agricultor? Miren usted, el mercado del agricultor es que el propio agricultor, y eso lo he podido ver en Nevers, en Avignon, en los Zutani, en Cente, en muchísimas localidades, en Tour de Tumas, muchas localidades francesas, vemos como el propio agricultor expone, expone un lineal de sus productos en su propia finca, es decir, adapta, adapta con una especie de chambaos, ¿vale? donde incluso el propio consumidor, el propio cliente, va y corta su fruta. Usted imagínese que usted entrase en un invernadero y usted decidiese los tomates que se llevan. Por eso en Francia pasa muchísimo, muchísimo, en Francia es una cosa habitual de, oiga, pero de tener incluso 200 clientes diarios. Me consta, me consta, Rafael, lo que dices, porque lo conozco, yo conozco mucho la zona de la Borgoña, y es cierto, en la zona de la Borgoña, cuando llegan los meses de calor, los agricultores ponen sus chambaos, como tú bien dices, y la verdad es que da gusto ir a comprar a estos sitios. Entonces, uno va con su cubo y selecciona su lechuga, su tomate, su benigena, su benigena, hace la propia selección, realmente, el agricultor allí realmente tiene alguna fruta en el chamba, pero realmente lo que tiene son cubos y una tijera, cubos y una tijera. Y sirve a su temismo. Y sirve a su temismo, entonces te metes dentro de la finca y tú vas haciendo la selección. Una vez son fincas invernadas, otra vez son al aire libre, y tú te vas siguiendo tus rábanos, tus puerros, tus nabos, tus remolachas, tus patatas, lo que tú quieras, tus tomates, lo que tú quieras, tus acelgas, lo que tú desees, tus espinacas, y las vas rentando tú mismo, te la echas al cubo y después la agricultor lo que hace es coger el cubo y pesar por categorías. Entonces, el supermercado francés en estos meses pierde, pierde hasta 15 puntos. Es decir, si en condiciones normales un hipermercado suele tener una cuota de mercado del 32% de media, el supermercado está en el 18%, el descuento está en el 14%, pues quita el 15 puntos a repartir entre los tres players de la distribución. Y nos quedamos que, a lo mejor el descuento se queda en el 10%, el supermercado pasa al 14%, y el hipermercado, que es el que más sufre, porque los supermercados suelen estar en las grandes ciudades y en las zonas rurales no suele haber hipermercados, pues el 32% se va al 27% o al 26%. Y que es un descenso considerable. Por eso, y es muy importante lo que voy a detallar ahora, uno de los motivos fundamentales por el que el mercado de la sandía y la fruta de hueso, que tiene la fruta de hueso española, haya crecido tanto en Francia, es que todo el producto español suele acudir a esos canales tradicionales. ¿Por qué suele acudir a esos canales tradicionales? Porque los mayoristas, los mayoristas de Rangy, París, de Lyon, Corvaz y de Perpiñán suelen mantener la actividad con la oferta española y lo repercuten a los comercios tradicionales. Mientras que los productores franceses, de melón salenté, melón cantaruga, una sandía francesa que viene dando vueltas y muchas frutas de hueso, suelen acudir a la gran distribución francesa, por eso de política local. ¿Vale? Entonces, realmente, el producto español se siente muy cómodo en Francia en los meses de guerra. Durante muchos años nos han dicho que cuando llegaba la oferta francesa, España tenía que desaparecer. Todos los que nos dedicamos a este sector sabemos que es en Brasil. Todos los que nos dedicamos a este sector, cuando acudíamos en el mes de julio a París, a Lyon, a Perpiñán, veíamos la fruta de hueso española, veíamos el sapo español, el melón cantaruga, los melón de Charenté que vienen de Alicante y de Málaga, grandes marquistas franceses que trabajan en Alicante y en Málaga, eso lo veíamos. Eso no se registraba en las estadísticas, pero siempre los profesionales de esto nos preguntábamos ¿Por qué esto no se registra? ¿Dónde va? ¿Qué posición ocupa? Si se registraban en las operaciones de las importaciones y las exportaciones, y veíamos que España seguía exportando, Julio y Agosto, muchas frutas, muchas autorizas para Francia. Al final, Cantawo Panel ha tenido que cambiar su registro, ha tenido en cuenta las exportaciones de España hacia Francia, en las meses de Julio y Agosto, ha modificado su cifra, han variado el registro del Estel, básicamente, y ahora queda recogido, y queda recogido de una forma más gráfica y más real. Y en esa forma más gráfica y más real, el canal tradicional lidera la venta de la fruta de verano en los meses de verano en el mercado francés. Pues amigo Rafael Lozilla, director de la revista FIH, como siempre, gracias. Yo siempre sabes que aprendo mucho de ti y me encanta hablar contigo. Todos aprendemos, amigos, todos aprendemos, y esperemos que este comentario sea útil, sobre todo para levantar la autoestima de los agricultores, muchas veces, que le dicen a los agricultores muchas veces, uuuh, ha llegado Francia, en Francia te apuntes, no, no, ha llegado Francia, España, sí que ha llegado Francia en los meses de verano. Pues ahí queda dicho, ya saben ustedes que si así lo desean, pueden seguir toda la información que acontece en este micrófono en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido está Miguel Ángel Santiago, al micrófono este que te habla, José Antonio Escobosa y Llobregat. Una hora y volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.